Nuestros recorridos ciudadanos inician hoy aquí en la localidad de San Cristóbal el grupo como ustedes pueden ver ya está realizando los calentamientos es un grupo demasiado variado y vamos a empezar nuestra caminata desde aquí hasta llegar al páramo de cruz verde acompáñenos en estos recorridos ciudadanos de Bogotá vive natural esta es una de las cuencas que tiene más historia es la única que es atravesada por el segundo camino más largo que le entra en la ciudad de Bogotá y es la única que está bañada por 23 quebradas que forma el gauce principal conocido como el fucha ahí vamos acá nos vamos a quedar con don José encontrando más fauna más flora en este recorrido y este trayecto que nos va a llevar justamente hasta para el páramo de cruz verde está bien dateado, continuemos uno se siente oxigenado el páramo genera mucha expectativa porque pues todavía no hemos subido nunca le ponemos atención al silencio a la naturaleza lo que la naturaleza nos transmite un buen chocolate importante para coger energías en este punto cierto chicos si, bastante importante recomendado hasta ahora de lo que han visto que les ha gustado la tranquilidad me gusta mucho que se puede sentir el sonido de la naturaleza y que chévere que estén haciendo esa divulgación ambiental para que nosotros nos concienticemos pues digamos que nuestra riqueza natural se siente uno muy bien de contemplar algo tan hermoso yo siempre me había preguntado que detrás de Bogotá tiene que haber algo maravilloso y hermoso podemos decir que estamos en el corazón del páramo cruz verde de nuestra capital el agua es totalmente limpia se ve totalmente cristalina y cuando vengan tener mucha precaución con los tapetes de vegetación que aquí existen porque de por sí son muy frágiles a ustedes los invitamos para que vengan disfrútenlos estos son los recorridos Ciudadanos de ¡O Brotado Vida Nacional!